Les estamos presentando Dígalo Aquí. 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 Cuando vemos esta línea tan delgada y sobre todo que este proceso va a cerrar a pocos meses de una campaña electoral importante, como es obviamente la presidencial en los Estados Unidos, ¿los demócratas han medido este proceso, el boomerang que pudiera ser, porque pudiera traerle como consecuencia que el presidente Trump tenga mucha más popularidad? Mira, cuando la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, decidió comenzar este proceso de juicio político, ella muy claramente dijo que esto no era un proceso que ella estaba iniciando porque quería o porque un ala del partido la estaba presionando, sino porque ya mucha gente, incluidos demócratas moderados, estaban viendo que las actuaciones del presidente no correspondían con lo que él debería ser como presidente de los Estados Unidos. Y independientemente, muchas veces la gente dice esa línea tan delgada, lo que puede pensar el público, que los demócratas a lo mejor el año que viene vamos a tener problemas. Yo creo que lo que está en juego ahora es la democracia más que el costo político para un partido o para el otro. La gente lo que está ahorita es buscando la verdad, es queriendo saber si estamos defendiendo la democracia o simplemente vamos a tapar lo que el presidente Trump está haciendo. Luisana, además de lo que quiere la gente, también quisiera entender un poco tu opinión en relación al resultado de anoche, este debate en el cual nuevamente se ventilan las opiniones de cada uno de quienes se postulan para la candidatura del Partido Demócrata ante las elecciones del próximo año. Hemos visto como poco a poco se va desgastando el discurso de algunos y ya como que queda más claro el escenario y analistas coinciden, como desde el principio apuntaron, en que Joe Biden podría ser entonces el indicado para llevar la candidatura por parte del Partido Demócrata y enfrentar al presidente Trump, quien se enfrenta también a la reelección. Se han inscrito otros y hay otras caritas allí por allí pendientes. Sí, hay como dos personas más que entraron en la última semana. Mira, lo de ayer, yo creo que en este punto ya obviamente se están perfilando los favoritos, pero las encuestas, dependiendo de cada estado, te dice uno va de primero, el otro. Fíjate, en Iowa todavía estamos viendo que Mayor Pete está el primero, que la gente no se lo esperaba. Entonces, estamos en un punto en donde sí podemos perfilar a algunos candidatos, pero de todas formas las encuestas dicen unas cosas, pero los votantes en cada estado van a escoger otra. Y lo importante es que dentro de todos los candidatos hay un paraguas bien amplio de ideas, un programa bien amplio de lo que están aportando. ¿Cuáles consideras tú que se han identificado más con la causa hispana? Porque también eso hay que tomarlo en cuenta, ya que hemos visto como tanto republicanos como demócratas están impulsando mucho la participación ciudadana de una minoría que es bastante importante. Y sobre todo en Florida sabemos la calidad de Swing State, que representa este estado morado, porque no es ni azul ni rojo, y puede determinar en decisión final una fotografía de carrera de esas que sabemos que es cuando ya repunta al final de las elecciones y puede dar por la estocada final para ese candidato. Mira, ha sido bien interesante cómo los candidatos presidenciales han decidido tomar el tema de Latinoamérica. Obviamente muchos tienen distintas apreciaciones de lo que está pasando, ya sea el tema de Venezuela, ya sea el tema de Cuba, pero sí hay una preocupación legítima de ellos viniendo al estado de Florida, reuniéndose, muchos se han reunido, Amy Klobuchar, el vicepresidente Joe Biden, Peter Buttigieg, han venido al sur de la Florida, se han reunido con los venezolanos, se han sentado a hablar con ellos. Igualmente Bernie Sanders ha hablado de por qué Maduro es un autoritario, por qué es un dictador. Entonces yo creo que dentro de todos los candidatos sí hay una preocupación legítima por el tema hispano, porque saben que para llegar a la Casa Blanca necesitan del voto latino. Sin el voto latino ningún candidato en este país puede llegar a ninguna parte. Hablando un poco de esa defensa de la democracia y el hecho de la participación que creo que es importante, más allá de que las elecciones presidenciales siempre tienen un poco más de participación en comparación de elecciones más pequeñas, todavía hace falta seguir incentivando. Hablando un poco del tema del registro, muchas personas todavía se acaban de hacer ciudadanos, no se han registrado, algunos inmediatamente lo hacen, hacen una cosa con la otra, pero hablemos un poco justamente cómo registrarse, hasta cuándo está, hay cortes justamente, porque Florida es uno de esos que tiene cortes, hay otros estados de los Estados Unidos que no, de la Unión Americana, que te puedes inscribir prácticamente un día antes de votar, pero Florida sí tiene una fecha, ¿de cuál es esa fecha justamente de corte que estamos hablando? Mira, ahorita en este momento, recordemos que Florida es un estado que tiene elecciones cerradas, es decir, que si usted se quiere registrar para votar en las primarias, tiene que hacerlo hasta diciembre de este año, para la primaria de Florida, y debe registrarse con alguno de los dos partidos. Exacto, si te identificas como independiente no puede votar en las primarias de los republicanos o de los demócratas. Exactamente, luego ya el año que viene, obviamente para la general, ya se extiende más el plazo, sería hasta octubre, la forma de registrarse, menos mal en Florida, han hecho muchos cambios, en cuanto al sistema electoral, se puede la persona registrar hasta por internet, es decir, que no tienen ni siquiera que ir a alguna parte, buscar el tiempo, sino que ya de una vez metiéndose en Google pueden conseguir esa información. Nosotros como partido tenemos un proyecto de registrar 200 mil votantes desde junio hasta el año que viene, que sea la elección presidencial, ya tenemos a más de 20 mil personas registradas actualmente, y estamos en todas partes, tenemos mucha gente... ¿Estas cifras en dónde? En el estado de Florida. ¿En Florida? En Florida, sí. Es una meta ambiciosa. Es una meta ambiciosa, pero es el conjunto de muchas organizaciones, Andrew Gillum también está liderando esa parte de registrar un millón de votantes. La idea es que tengamos el electorado que necesitamos de aquí al año que viene, en vez de esperar, como ha sido el error por muchos años, esperar hasta el año que viene y comenzar ese outreach, como le dicen, ese alcance a las comunidades. La idea es comenzar ahora y estamos en todas las comunidades, estamos yendo a las iglesias, estamos yendo a los supermercados, estamos yendo a donde la comunidad está para registrarlos a votar. ¿Y la motivación para esa diligencia tan importante de aquellas personas que reúnen ya todas las condiciones y requisitos y que no tengan excusas ya para registrarse como ciudadanos? Tienen que hacerlo inmediatamente, de verdad, sobre todo lo de registrarse como ciudadanos, mira, dentro de poco van a aumentar los precios para hacerse ciudadano, para hacerse residente, que es un ataque a nuestra comunidad, porque un 50% más pagar no es una cosa que podemos sacarlo del bolsillo inmediatamente. ¿Alguna jornada que tengan prevista para anunciarla rápidamente antes de irnos? El 7 de diciembre hay un evento, les puedo mandar la información, pero hay una clínica de ciudadanía con la Coalición de Inmigrantes de Florida, la pueden buscar en internet, es una clínica de ciudadanía donde les dan servicios gratis de abogados que los asesoran de cómo ser ciudadanos y les arman todos los papeles solamente para mandarlos con el cheque. Ok, mándanos la información para hacerlas llegar a las personas, sobre todo que mucha gente no tiene la capacidad monetaria para hacerlo y que los ayuden es importante. Muchísimas gracias para los compañeros, recuerden que para inscribirse diciembre es el primer corte para las primarias, tanto de ambos partidos y en octubre cierra el corte para las elecciones generales. Así es, hemos llegado al final del programa del día de hoy, señores, será hasta mañana, si Dios quiere, y la Virgen. Muchísimas gracias, Yosana, por la visita. Los esperamos mañana a la misma hora por este mismo canal, recuerden que todos son importantes en esta América. Este programa fue presentado por Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Les estamos presentando... ¡Gracias! ¡Gracias!